Con cariño para tu mamá Y cruzar nuestros destinos con amor Bendita tú Puedo dar la vida sin ti Y curar heridas de mi corazón ¡Felicitaciones chicos! ¡Van a ser esposos! ¡Dios mío! Estaría además de decirte que estás feliz ¡Te felicitaciones! Conocerte Y encontrarte Por lo menos lo esperaba El amor encontré Soy súper feliz No pensé que en combate me iba a pasar eso Con el nombre de mi vida Y bueno, eso es una bendición más Y quiero ser feliz Lo pude decir Estoy súper nerviosa, es verdad Pero es la mejor decisión que pude tomar Yo cuando conocí a T.T. dije Dios mío, esta chica tiene todas las cualidades Que yo quiero en una mujer Nunca me equivoqué De unos momentos difíciles Por la cuestión de reality Donde Por X razones tuvimos que separarnos Bueno, pero nos dimos cuenta que realmente nuestro amor Era más fuerte que todo ¿Cómo te metes bien? No, no te quiero decir Ya está bien, sí, sí, dos meses Dos meses Soy feliz de que voy a ser papá Soy feliz de que me voy a casar con mi amor eterno Soy feliz de que me voy a casar con ella Los dos Vamos a los chapos allá adelante Y por un futuro Muy bueno para nuestro hijo Es una nueva etapa que tiene Poyito y T.T. Una bendición que Dios le dio Hola mamita, soy un bebecito Me llamo Me voy a llamar Briancito Felicidades Poyito y T.T. Realmente fue una sorpresa para todos Esta nueva etapa de sus vidas Qué chévere que la hayan compartido con nosotros Por fin voy a ser tía Realmente tener un hijo Te hace crecer personalmente Porque tienes por quién luchar En serio Fue algo como que nadie se lo esperaba Y estaba todo el mundo queriendo llorar Me puse un poco sencillo Porque también creo que Muchos ya conocen la historia de Perros Que yo también tuve una noita en el cielo Una bebé Y me identifiqué con Pollo En el momento que yo también recibí la noticia Pero a la vez también me sentí muy feliz Fue algo súper emocionante Darte cuenta de que De que tu amiga Que es como mi hermana Escuché la idea Fue como que chuta Por fin voy a ser tía Yo voy a ser el padrino Yo voy a ser el padrino Porque me lo dijeron Desde el primer momento Que supieron que venía ese bebé en camino Así que voy a ser tío Y padrino la bebé Felicitar a Tete Hasta me da vergüenza Porque antes del programa Yo le dije a Tete No, yo no veo a Tete como madre Realmente como ella es así Media imperactiva y todo Imagínate que va a hacer con el bebé Muchas bendiciones Que sean felices Y como dice el cura Hasta que la muerte los separe Puede besar a la novia Contigo me quedaré Porque tu amor me hace bien Ay, 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 ay Me pregunto cómo Que vivan los futuros novios O los futuros papis Pero por ahora vamos a dejar el tema ahí Porque ya está aquí atrás Karim Hidalgo Y Perros Y Sentaditos ¡Los!